¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a este directo. Cuántas ganas tenía ya de nuevo de ponerme aquí con vosotros un ratito a charlar y sobre todo a compartir espacio en una entrevista que seguramente es súper divertida con los presentadores del momento. Jaime Silva y Cristina Silva, que son los presentadores de Enredados. Así que yo no me voy a enrollar más, les voy a dar paso. ¿No te escucho? ¿No me escucha ahí? ¿No se me oye? ¿No se me oye? Espérate, voy a intentar agregar a Jaime y a Cristina y a ver si se me arregla el sonido. ¡Hola! ¿Te escucho? ¿No me oyes o no? Ah, vale. Ah, vale, perfecto. Es que estaba leyendo. No te escucho. A ver si encuentro a Cristina. Yo estupendamente con un montón de ganas de hablar contigo y con Cristina. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo andas? Nosotros igual, ¿eh? Nosotros igual, ¿eh? Nosotros igual no parábamos de hablar de este directo y he dicho, pues vamos allá. Ahí está mi nombre. ¡Hola! ¡Habalita! ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí estamos. Bueno, chicos, pues yo, bueno, lo primero, felicitar a Jaime porque creo que ha sido tu cumple, ¿no? Sí, fue el 9 de noviembre. Estupendo. Pues nada, que muchas felicidades y que, bueno, para que la gente lo sepa, estamos aquí reunidos para comentar que habéis estrenado un programa en Canal Sur, ¿no? Que se llama Enredados. Contame un poquito en qué consiste ese enredo. Pues a ver, es un programa que, como su bien nombre indica, es de redes sociales y va a estar lleno de, bueno, de todo, de todo. De lo imaginable va a estar lleno de invitados increíbles de la casa, de invitados influencers, de todo, de cantantes, presentadores, humor, de todo. Y ahora, además, no somos solo nosotros, Jaime y yo, los protagonistas y los invitados que vengan al pisito. También los de casa son partícipes porque pedimos semanalmente tres retos. Siempre son tres y siempre son los mismos y van variando lo que hay que hacer en cada uno. El familiar, el avalado y el social. Y el programa, bueno, en general es maravilloso porque es educativo, dicen el buen uso de las redes sociales, es muy familiar, es para verlo en familia. Yo creo que tiene de todo un poco. Qué guay, también acercar un poco a esa generación que no ha crecido tanto con las redes sociales a que la conozca de cerca, ¿no? Totalmente, totalmente. Jaime, cuéntame tú un poquito cómo os llega la oportunidad de este programa, el proyecto, ¿cómo os llega a vosotros? Pues mira, Canal Sur en principio se puso en contacto conmigo, ¿vale? Y me dijo que, bueno, que tenía muchísimas ganas de que me presentara un casting donde también iban a estar unos 30 influencers. Y me dijeron, pero también tráete a tu hermana que la hemos visto en tus vídeos y quiero que también esté en el casting. Y yo, uy, Cristina, 30 influencers, ¿y tú? Nosotros no sabíamos el porqué. Entonces, bueno, pues fuimos, nos sentimos súper ultra cómodos, al principio un poquito agobiados, en plan, rollo, es algo que desconocemos, un poquito así, pero nada, pasaron dos minutos y ya estábamos súper tranquilos en el casting, nos acogieron súper, súper bien. Y hemos tenido muchísima suerte. Me llamaron a mí primero, entonces creíamos que mi hermana no iba a ser. Y cuando fue la reunión importante, ya dijeron, pero queremos que tu hermana también esté en la reunión. Y ya yo le dije a mi hermana, Cristina, se viene algo grande. Yo no podía creer. ¿Tú cómo lo viviste, Cristina, ese casting y todo ese proceso? Pues una locura, tú imagínate que yo no estoy metida en este mundo para nada. Me he introducido junto con el programa, porque yo mis cuentas de redes sociales las tenía en modo blog personal. Ya estaba simplemente, ¿sabes? Y ahora me dice mi hermana un día en casa, mira que me están diciendo que si te apetece y querrías participar en un casting para tal cosa. Y yo, ¿qué? Perdona, ¿no es seguro que te han dicho yo? ¿Tú estás segura? Porque claro, es que era como inimaginable. Pero nada, fui, me eché para adelante, bueno, me hicieron para adelante mi familia y mi novio realmente, porque yo estaba como la cosa un poco de, pero en verdad, ¿yo qué pinto ahí? Es que no es mi mundo. Yo soy integradora social, ¿qué hago yo en un programa de televisión? Pero bueno, me eché para adelante y fíjate que me lo estoy pasando súper bien, estoy haciendo una experiencia súper guay. Y la verdad es que no me siento de tomar la decisión de ir, la verdad. No me arrepiento. Mi hermano se echa para adelante con todo. Te lo digo claro. Mi hermano se echa para adelante con todo. Pero estamos conociendo a unas personas impresionantes, la verdad. Sí. Claro. ¿Y qué es lo mejor o lo peor de trabajar con tu hermano o a ti Jaime con tu hermana? Vale. Lo mejor es la complicidad que tenemos. Tenemos una complicidad súper guay, porque obviamente somos hermanos, vivimos juntos, y eso, quieras o no, en tele se nota. Porque estamos acompañados de alguien que nos quiere muchísimo, en plan, estamos súper cómodos. Lo peor, pues no sé decirte la verdad, porque al estar trabajando juntos, yo lo veo todo positivo. Quizás a lo mejor que nos llevamos el trabajo a casa y nos agobiamos desde casa, pero yo lo veo también positivo porque lo afrontamos bien desde casa, lo solucionamos fácil y no sé. Yo abondo desde el punto de hermana mayor. La parte peor, creo que es que yo estoy un poco exigente. Y yo muchas veces le exijo mucho. Le digo, Jaime, Néstor, no sé qué, no sé cuánto. Yo creo que es lo único, lo único que te podría decir. Todo lo demás es que el que he trabajado con mi hermano está haciendo genial, porque es que nosotros no somos unos hermanos que nunca en la vida hemos sido de los típicos hermanos de películas, de estos que se llevan fatal y no se pueden ver, jamás. Jamás hemos tenido una discusión, jamás hemos tenido una pelea gorda. Lo típico de Jaime, hijo, te tocaba atender. Sí, sí. Pero yo creo que lo negativo que dice Cristina lo veo positivo, ya que nos estamos enfrentando a algo nuevo y que tenemos que hacer súper bien. que esté exigente conmigo, lo veo guay, porque yo también soy muy perfeccionista y que las cosas salgan de la mejor manera. Y gracias. Claro, y además con la confianza de que sois hermanos para decirlo, que no es un desconocido o alguien, un compañero de trabajo que de repente acabas de conocer, entonces podéis hablar con esa confianza. Eso. Sí. Confianza, vamos, absoluta. Que da asco a veces la confianza, ¿eh? Claro. Bueno, Cristina, tú me has contado un poquito que las redes para ti antes eran un poco un blog personal, pero para ti significan otra cosa, ¿no, Jaime? ¿Qué son para ti las redes sociales? Para mí las redes sociales es un futuro. Es algo con lo que yo voy a plasmar mi música, es algo con lo que yo voy a dar a conocer quién soy yo realmente, sin filtro, sin nada. Bueno, ahora llevo un filtro, pero porque estoy un poquito... Pero ya me entendéis, que quiero que la gente conozca quién soy yo de verdad, quiero que la gente conozca mi música y para ello utilizo la gente. Porque la veo como un buen futuro, la verdad. Claro. ¿Y qué pensáis que debe tener un vídeo para hacerse viral y luego formar parte de vuestro programa? Que salga en el programa. ¿Qué tiene que tener un vídeo? ¿Un vídeo? Un vídeo tiene que tener simpleza, sencillez, yo creo. Contra más... Yo también. Y si es que puede triunfar siendo de 5 segundos. Si tiene algo que te llama la atención y tiene algo que te deja pendiente de la pantalla, yo creo que eso es un buen vídeo. Claro. Algo que también hacéis en el programa es que hacéis un poco de jurado y vais votando al mejor para elegir un ganador, ¿verdad? Entonces, Cristina, ¿a qué le das tú me gusta en redes sociales? Para saber un poco ese criterio tuyo luego a la hora de elegir. Te digo lo que todavía me gusta. A bebé, a animalitos y a maquillaje es lo que más le doy a me gusta. En general me gusta mucho el humor, todo esto me encanta. Pero mi para ti está lleno de animalitos, de bebés súper preciosos y de maquillaje súper guays. Yo, contra más absurdo sea el vídeo, mejor. Claro. Gracias, yo tengo el humor demasiado roto. Pero bueno, también le doy me gusta, obviamente, y me guardo vídeos para ideas posibles para mi cuenta. Claro. Y en el extremo opuesto, ya que también trabajamos un poco este aspecto social, de hecho creo que esta semana habéis pedido que la gente haga como una campaña contra el bullying, que no debe existir en redes sociales, porque las redes sociales son tan libres que al final como que cabe todo, ¿no? Y hay que ponerle también barreras un poco a eso, pienso. Mira, pues no debe existir... Es que desde casa todo el mundo con los móviles son súper valientes y son súper guays y se atreven a decir todo tipo de comentarios. A gente que a lo mejor no tiene la valentía y la fuerza de, pues, sudar de ese comentario. Entonces, lo que no debe de haber en redes sociales, pues, gente es gente tóxica. Es lo que no debe de haber en redes sociales. Que la gente aprenda a estar detrás de una pantalla. Totalmente. Claro. Respetar, yo creo que el respeto es lo fundamental. Respetar y la empatía. Yo creo que teniendo eso, que es muy complicado, que se dice que son palabras cortitas y parece que son dos palabras sin al azar, pero el respeto y la empatía son cosas importantes. Totalmente. Y Jaime, ¿tú has sentido en alguna ocasión, ahora que ya tienes en TikTok como más de dos millones de seguidores, esa responsabilidad social al tener detrás, supongo que muchos adolescentes, mucha gente que te pueda tener como un referente, ¿lo mides a la hora de preparar el contenido que subes o no lo piensas tanto? Totalmente, sí que lo pienso. Yo siempre, durante estos seis años, yo llevo desde 2016 en TikTok, todo mi contenido ha sido pensado para no ofender a nadie. Siempre pienso en qué contenido subir para que nadie se sienta ofendido y que todo el mundo entienda que mi contenido es simplemente para entretener y divertir a la gente. Claro, muy importante. Otra cosita que también hacéis y que me has comentado, Cristina, es que van invitados allí al pisito, ¿no? Y es una manera también de desvirtualizar a la gente, que a veces vemos por redes sociales, nos generamos una imagen y luego al verlo en persona, o mejora esa imagen o empeora. ¿Tú qué sensaciones estás teniendo a la hora de desvirtualizar a todos estos famosos que tú veis a través de una pantalla? Está siendo increíble. Es que es la parte que más me está gustando, se lo prometo, porque es eso. Yo lo veo desde el punto de vista que desde hace nada yo he estado fuera totalmente de este mundo. Y para mí, la gente a la que estoy entrevistando ahora y a la gente con la que estoy jugando, haciendo retos y pasándome los pipas, yo las veía a través de la tele y a través de la pantalla del móvil. Y es increíble la calidad de gente que estamos llevando al piso. Son una pasada. Si son guays a través de la tele y la pantalla, es que mejor todavía en persona. Una pasada, de verdad. La semana, mañana vienen Fabio y Laura Gallego y Laura Gallego. Y es una pasada. Ya hemos hecho un ensayo y tal. Y es que son los dos. Yo creo que mañana va a ser súper guay. Me da... Los dos ya preparándonos para mañana a las 10 y cuarto. Va a ser súper guay. Sí. Bueno, yo no me lo pierdo porque además yo a Laura le tengo un cariño increíble. También la he tenido por aquí y, vamos, es un encanto. Es un encanto y canta. Genial. Así que seguro que disfrutáis en todos los sentidos con ella allí en el pisito. Cómo canta. Es increíble qué voz a Ron tiene. Claro. A ver si consigo cantar. Dime, dime, dime. A ver si consigo cantar algo con ella. Me encantaría, la verdad. Hombre, claro. Claro que sí. El otro día te arrancaste con las hermanas del TikTok que te he visto cantando también con ella. Arranco con todo el mundo. Bueno, arrancáis tanto a también a comer gusano, ¿eh? Que eso yo no sé si me arrancaría. Eso fue una locura. ¿A qué saben? ¿A qué saben? Es que mira, ¿sabe qué pasa? Yo, cuando me enseñó este hombre, Enrique Sánchez, me viene con ese tape y yo veo hasta arriba, hasta a la boca, el tape de gusanos que tenían hasta patitas, ¿vale? Hasta patitas. Yo no me lo puedo creer que yo vaya a probar esto. Y yo tenía una sensación tan mala que cuando lo probé no fue tan malo. Las tenía tan malas que cuando lo probé no fue tan malo, ¿sabe? Sí, sí, sí. Tiene un poco de sabor, pero como frutos secos, con poco sabor. Claro. Claro, es un poco más lo psicológico que tenemos aquí en nuestra cultura, de que no comemos eso, que luego realmente el asco que dé en sí al comérselo. Claro, es que después comemos caracoles, comemos gambas, comemos... Y eso es un bicho igual, lo que pasa es que estamos acostumbrados. Claro. Y bueno, y además de Fabio y de Laura, bueno, no podréis desvelar los siguientes invitados, pero ¿a quiénes os gustaría ver en el pisito? Bueno, más o menos por ahí se han chivado ya algunos invitados. Sí. Enrede, por ahí un pequeño adelanto. Bueno, yo puedo nombrar, por ejemplo, a Modeo. A Modeo, de los que pueden venir a nuestro pisito probablemente. A Modeo va a estar muy, muy guay. Antonio, Antonio, de TikTok. Que sí, niño, es una locura. Muchos cantantes, también a nuestro pisito, de tele, que va a ser súper, súper guay. Sí. Sí, humoristas. Humoristas. Qué guay. Y ya que hemos hablado antes de a qué le dais like en redes sociales, a qué le dais like en televisión, ya que dais un programa de tele, ¿qué os gusta consumir a vosotros en la tele? Mira, la verdad es que yo veo poco la tele, pero cuando voy, por ejemplo, a casa de mi abuela, es verdad que mi abuela tiene en Canal Sur, en la tele todo el tiempo. Y está, o con, no sé, que puede estar viendo cualquier cosa, porque es que depende de la hora que vaya, pues está viendo eso. Claro. Lo que está en Canal Sur está viendo. Eso por ahí. Y ahora después en casa. Todo lo que está pasando en Andalucía, ¿sabes? No sé, siempre está en Canal Sur, la verdad. Y aquí en casa, pues a lo mejor, o está ahora, desde que nosotros estamos en Canal Sur, Canal Sur está muchísimo también, muchísimo, pero si no, pues otros programas como, yo qué sé, Tu cara me suena, o a lo mejor así más comiendo, pues, pasapalabra, merendado, cosas únicas, ¿sabes? Programas así. Sí, sí, sí. Sí, eso nos gusta mucho. Y para ti, Jaime, está siendo muy diferente la experiencia de ponerte delante de la pantalla en tu casa, no sé si de un teléfono, de una cámara, o digo, y ahora la experiencia de ponerte delante de una cámara de televisión, con un guión quizás más marcado, ¿no? ¿Estás notando mucho el cambio? Sí, a ver, el cambio se nota muchísimo porque, claro, yo en mi casa soy básicamente el que pone el guión, el que pone la hora, el que pone la cámara, la edición, lo pone todo. Y si una cosa me sale mal, lo repito y punto. La tele es algo totalmente diferente. Es algo, la verdad, nos estamos acostumbrando demasiado bien a la tele, tanto mi hermana como yo, nos está gustando muchísimo, estamos ya súper a gusto, pero sí, cambia muchísimo, obviamente cambia mucho. Claro. Y ya que os ha picado el gusanillo de la tele, ¿hay algún programa o algún proyecto que os gustaría? Oye, pues yo me veo presentando esto. Uy, eso es muy grande, ahora mismo. Es que claro, me encantaría, pero encantaría con mayúsculas, por ejemplo, ser jurado de la voz. ¡Guau! Es que lo sé. Yo no sé, yo... Me encantaría llevar un equipo, llevar mis voces, saber qué registros musicales coger y tal. Yo como soy cantante, pues la verdad que consumo muchísimo ese tipo de programas. Claro. Yo esto como estoy pesantísimo. Claro. Es que sabe qué pasa, que mi hermano, a lo mejor, como él estaba en temas redes, quiere ser cantante, pues a lo mejor el concepto este de ser presentador, como que está dentro realmente de su mundo, de lo que él quería y tal, pero como yo, para nada, es que me ha cogido trabajo por su empresa, ahora mismo estoy viendo qué tal se me da y qué tal me siento como presentadora, que de momento es súper guay. La verdad, me encanta. Y si vienen costadas más adelante, pues probablemente para adelante, como los de Alicante. Pero con enredados estoy súper contenta, me encanta, tenemos un equipazo, que es que no se puede tener mejor equipo y mejor director, de verdad. Con un canto en los dientes nos podemos dar. Es de locos lo que hemos tenido. Porque tú puedes meterte en un proyecto como este y después verte con un directo que te exige, que te tal, que te cual, y decir tú, ¿en dónde me he metido? Que yo no quería esto en mi vida y ¿dónde me he metido? Pero es que es totalmente que lo están poniendo muy fácil para que no se quede. Qué bien, qué bien. ¿Y qué sensación tuviste el sábado pasado que estrenaste y cuando te viste por la tele? ¡Vergüenza! ¡Era más vergüenza que otra cosa! Pero sobre todo... Porque, claro, todo mi pueblo y la Cristina es como... ¡Wow! Dos niños que he visto crecer están a tope con un programa, ¿no? Entonces, sobre todo orgullo. Orgullo de verme en la tele y en Canal Sur, que es un programa que hemos visto desde pequeñitos. Mestro, claro. Claro. Yo la verdad que cuando vi que era ahí de Isla Cristina me hizo también especial ilusión porque yo estuve viviendo allí en el pueblo un mesecito y medio nada más, pero estuve viviendo allí y me traje muchos recuerdos y estoy deseando volver algún día. Así que me imagino el cómo lo habrán recibido. Esa es mi hermana bien, yo la veo parada. Sí, se ha quedado como con un circulito, se ha quedado bloqueada. A ver si vuelve, se ha quedado ella ahí. Bueno, bueno. En una tercera dimensión. Bueno, se ha ido. Sigue preguntándome, sigue preguntándome. Tenemos la mente, yo creo, mi hermana y yo. Sí, a ver si la puedo incorporar de nuevo. A ver, invitar, transmitir. A ver si ahora ya la conseguimos recuperar. Bueno, realmente ya nos vamos a ir decidiendo, pero por lo menos para tenerla a ella aquí también para despedirnos. Claro. Jaime. A ver. Se lo voy a volver a mandar. La despedida tiene que estar, hombre. Hombre, claro. Vamos a ver. Invitar de nuevo. Aquí. Mete, besita. Estoy intentando mandar la solicitud. Ahí va. Aquí está. ¡Olé! Se me fue la doblecita. Bueno, cositas del directo. Ay, ahora se ha quedado otra vez. Está, está, no está. Estoy aquí, estoy aquí. Sí, este momento, no, se me fue la doblecita. No te preocupes. No te preocupes. Ya estamos aquí de nuevo. Nada, estábamos comentando que el pueblo también se ha volcado con vosotros, que os dicen muchas cosas, que os han visto crecer y que yo he vivido en Isla Cristina, estuve allí un mesecito y medio por trabajo y yo tengo un cariño a Isla Cristina increíble y deseando volver algún día. Así que si voy por allí, os echo el teléfono y nos vemos. Claro, claramente. Es que vamos a enfadarías y no. Y no avisa. Te buscamos. Eso es. Bueno, chicos, pues venga, un último como alegato para la gente que nos está viendo. ¿Por qué hay que ver mañana a las 10 y cuarto Enredados? Jaime, empieza tú si quieres. Pues mira, mañana hay que ver Enredados porque Enredados es un programa que solo trae cosas buenas. Solo trae cosas positivas, cosas que te pueden venir bien en el día a día, como es el buen uso de las redes sociales, como es el respeto, como es la unión de la familia. Y yo creo que como es un programa tan alegre y tan familiar, yo creo que lo deberías de ver todo el mundo. Te habéis dado poco, pero a mí cómo lo mejoras, Cristina. ¿Por qué hay que ver mañana enredados? Poco más puedo añadir, pero es básicamente lo mismo. Es un programa para ver en familia. Entonces, es la mejor excusa para coger todo el desayuno con tu familia y ponerte a ver programas juntos. Porque además, lo que dice mi hermano, solo vienen cosas positivísimas. Se van a jartar de reír, se van a poder participar, estar bailando junto con los retos. Se van a enterar de cosas súper positivas, que son, pues eso, como por ejemplo mañana, cómo luchar contra el bullying o el buen uso de las redes. Yo qué sé, es que tiene cosas muy positivas. Es un programa muy guay, a la par que divertido, que es que muchas veces parece que la educación no puede ser divertida y no es el caso. Y aquí lo demostramos, no lo es. Totalmente. Pues bueno, ponían por ahí por los comentarios, estoy deseando verlo mañana. Así que yo también, además que es a una hora donde nos levantamos. Tampoco hay que madrugar mucho, nos levantamos, estamos desayunando tranquilamente con la familia. Lo ponemos a las 10 y cuarto en Canal Sur. Y como tú dices, nos echaremos un montón de risa. Le enseñaremos lo que son las redes a la gente un poquito más mayor. Y sobre todo, ese buen uso de las redes hay que fomentarlo. Y que se haga desde una plataforma, como es la televisión, me parece súper, súper positivo. Sí, es que no lo he podido decir. Espero poder verlo. Mira, la gente está deseandito. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por este ratito. Lo he pasado súper bien. Y muchísima suerte mañana con el programa. Muchas gracias, guapísimo. Hablamos. Bueno, chicos, gracias a todos por haber estado ahí en el directo. La verdad es que tenía muchísimas ganas de retomarlos y no ha podido ser mejor forma. Mañana, ya sabéis, a las 10 y cuarto en Canal Sur, enredados. No lo perdáis. Chao.